Buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, un año más vamos a proceder al sorteo de nuestro concurso Navidad de Regalos con la semana. De nuevo, pues muy buena participación por parte de nuestros lectores que cada semana han respondido a las preguntas que les hemos ido formulando sobre los clientes de nuestro especial de Navidad. Eso es. Unos clientes cristianos también han sido muy generosos y tenemos en total, fran, 23 regalos para repartir. Esos 23 regalos que el procedimiento que seguiremos será de todos los años, muy sencillo. Iremos emparejando uno de los regalos con uno de los nombres de cada uno de los participantes que han respondido a las preguntas semanalmente. Y así, de esa manera, pues bueno, veremos quiénes son los ganadores y el premio que reciben. Una vez que ya se haga el sorteo, pues como siempre, pues ir avisando a los ganadores para proceder a la entrega del regalo. ¿Y la fotito? Y la fotito que publicaremos semanalmente en nuestra edición de empresas digitales. Es decir, pero que se irá haciendo de manera paulatina. Sí, poquito a poco. O sea, es mucho. Para ir organizando y poder hacerlo hago todo estupendamente. Así que sin más, vamos a ir haciendo el sorteo. ¿Vale? Genial. Si quieres, pues tú empiezas tú con los regalos y luego vamos a entrenar. Venga, vale. Empiezo yo con los regalos. A ver, el primero que me ha salido es un valet de 20 euros en compras en Ainhoa Martínez, modicomplementos. Que se lleva Lidia García. Muy bien, genial. Además, mira. Ainhoa es complementos y moda femenina, así que genial. Voy a por otro. Vale por 20 euros en compras en vivero verde flora. A ver. A ver, a quién le ha tocado. A Ana, Felia, Gallardo, Herrería. Genial. Vamos a ponerlos aquí juntitos. Voy a por otro. El siguiente regalo que yo tengo aquí es un valet de 20 euros en compras en Papelería, Librería, Librería San Sebastián. Para Manuela Villar Romero. Genial, Manuela. Bueno, empezaremos juntos. Voy a por otro. Un valet de 20 euros en compras en Buttercream. Para Macarena Sánchez Cárdenas. Para Macarena Sánchez Cárdenas. Vale, Macarena, a disfrutar los ricos de los pasteles de Patelcín. Seguimos. Un valet de 20 euros en consumición en cervecería Transmayo. Que lo va a disfrutar Julia Román Navarro. Muy bien. Hay que ver que un montón de chicas participan, ¿eh? Aquí tengo otro. Vale por un peluche gigante de oso panda de didastenia. Ana, a ver, a ver. Un chico, Sergio Luis Rubio Díaz. Genial. Pues hablaremos con Sergio para liberarles los osos. Seguimos. Un valet por un pulido de faros de Pinta Auto. Para Carmemaría Alcudia Corredor. Muy bien. Seguimos por aquí. Un valet de 20 euros en consumición en cervecería Casa Richard. Paloma Béjar Alonso. Bien. Seguimos juntos. Seguimos. Un valet por una consulta gratuita en Clínicas Buona. Para Maricarmen González. Seguimos. Seguimos. Un valet por 20 euros en consumición en Café Bar Casa Jurado. Fernando García Cana. Muy bien. A ver, el siguiente. Un valet por 20 euros en compras en Papelería García Lorca. Jorge Gómez Bort. Muy bien. Muy bien. Ya lo tenemos casi media hora. ¿Esto está la otra mitad? Un valet por 20 euros en consumición en Bar Mariano. Carlos Gómez Bort. Carlos Gómez Bort. Carlos Gómez Bort. Pues aquí tenemos. Seguimos. Un valet por 20 euros en compras en Vidharmonium. Para Carmen Romero y Galgo. Un valet por un esmalte permanente y depilación de cejas y bozo de estética Isabel. María Bermejo Pablo. Muy bien. Un valet por dos menú en el bufé de Visería Ciaó. Se lo lleva Natalia López. Ana. Muy bien. A ver, el siguiente. Un valet por 20 euros en compras en Joyería Conde. Erika Galvez García. Erika. Seguimos. Un valet por 20 euros en compras en Chela Cachemir. Para Pepa León. Genial. Pepa va a comprarse su ropita y su comprometo en Chela. Ahora tengo un valet por una fiesta de frutas en El Ravrón. Para María José Santos. Muy bien. Bueno, ya no voy a llevarlo menos. A ver, a ver. Seguimos. Un valet por 20 euros en compras en Papelería Cervantes. Daniel Carrasco Fernández. Genial. Hablaremos con él. Me quedan cuatro. Un valet. Este es un valet de 20 euros en compras en Hercep Electricidad. Maricarmen Pérez Castillejo. Y los tres últimos. Este es un valet por corte, barba y champú en Medina Peluqueros. Antonio Barbaz Valdez. Ala, Antonio, que se va a poner muy guapo. Este es un valet por dos pollos asados con patata. ¿En qué pollo? Elena María Jiménez Medina. Muy bien. Y el último. ¿Quién lo voy a dar? No, dilo tú. Venga, va. Cristina Montesinos Expósito. ¿Se va a llevar? Un valet por 20 euros en compras en el portaviendas. Bueno, genial. Pues ya tenemos nuestros 23 premiados. ¿Vale? Que poquito a poco nos iremos poniendo en contacto, como decíamos antes, con paciencia, con todos vosotros, para haceros entregar el valet y para hacer esa foto y publicarla en el periódico. Además del vídeo, pues, para consultar el dictado, pues, lo podrán ver en nuestra página web. Eso es. Y, bueno, ya, pues, en la próxima edición del periódico impreso, para más seguridad. Y, nada, muchas gracias a todos los que han participado. Enhorabuena a los ganadores y nos vemos en la próxima Navidad. Claro, y nos vemos en la próxima Navidad. Eso es. Un besito. Hasta luego. Hasta luego.